Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, vengo a hablaros de uno de los modelos más bolsilleros de la marca alemana Friedrich Harkov, concretamente, del modelo clásico en cachas de madera del desierto. Como bien sabéis, esta marca es originaria de la ciudad alemana con más tradición cuchillera, Solingen, y que desde 1890 se ha especializado en fabricar navajas de bolsillo de altísima calidad. Ahora sí, ¡vamos con la intro! ¡Vamos con la intro! Y de un simple vistazo, vemos que está fabricada con materiales de altísima calidad. Su apertura es a dos manos, con uno de los sistemas más antiguos que existen, la muesca para uñas. Su hoja es de tipo pen con filo recto, y en el centro de la misma podemos observar el nombre de la marca y la ciudad en la que se fabrican, Solingen. Además de eso, en la propia hoja nos dice el tipo de acero con el que está fabricada, en este caso, acero inoxidable 4110. Su sistema de bloqueo es uno de los más antiguos y fiables que existen, el llamado Back Lock. Como veis, se encuentra en la parte trasera de la navaja de ahí su nombre, y consiste en una especie de gancho que bloquea la hoja. Para desbloquearla, simplemente tenemos que presionarlo... y listo. Su mango está fabricado en madera del desierto y alpaca, y como podéis observar, y es costumbre en la marca, en la parte central viene decorado con una pequeña chapita personalizable. Vamos ahora con sus especificaciones técnicas. No es una navaja muy ligera, aunque su peso está dentro de los estándares de una EDC. Pesa exactamente 100 gramos. Su longitud total es de 173 milímetros, con una longitud de hoja de 75. Su longitud cerrada es de 98 milímetros, y el grosor de su hoja es de 3 milímetros. Esta Harakov es una de las bolsilleras más elegantes que he tenido en mis manos. Tiene las características perfectas para ser una navaja EDC, y algo que muchos usuarios valoran al comprar su navaja, es sin duda el diseño y la elegancia. A pesar de esos 100 gramos, se nota bastante ligera en el bolsillo, y lo que más me ha llamado la atención es su robustez. La forma de su hoja me parece una de las más bonitas que existen, y el hecho de que tenga una pequeña placa para grabar, la hace un regalo perfecto. Es verdad que para determinado público puede ser una navaja extremadamente seria, pero cabe recordar que está fabricada en Solingen, con los mejores materiales y acabados premium. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis, y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!